Y estuvimos con algunos de los exponentes del Festival Internacional de Arte Contemporáneo. Nos decían lo siguiente, mira. Calena, bueno, te encontramos aquí en el marco del FIBA que ya comenzó, está en acción y bueno, se empiezan a vivir todas las actividades. Te vamos a disfrutar próximamente tocando el piano y quiero que me cuentes cómo te estás preparando y viviendo todo esto, ¿no? Pues sí, bueno, gracias por la nota. La verdad que, bueno, bien, 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 muy contenta. Mucha pluralidad encontré en el FIBA. La verdad que eso está muy bueno. Yo creo que se van de a poco avanzando y construyendo nuevos paradigmas. Así que me parece que está genial. Qué mejor que un espacio, ¿no es cierto?, de arte como para hablar sobre la disparidad de género en las artes escénicas. Y por otro lado también es curioso porque, fíjate cómo están avanzando estas cosas, ¿no? Que hay, en el festival hay dos obras de teatro que tratan la temática trans, ¿no es cierto? O sea que está bueno esto, o sea, esto reafirma esto de ir hacia nuevos paradigmas, ¿no es cierto? Con mucha intensidad y también con muchas oportunidades, ¿no? Porque uno va como nutriéndose, muchos artistas, muchas propuestas, como que uno se lleva muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Ahora estamos ensayando mucho porque el estreno es en una semana. Así que no tenemos mucho tiempo para ver las otras obras, pero es un encuentro también con los otros artistas. ¿Artistas? Sí, estamos bien dicho. Los otros artistas de otros países, sí, son... estamos muy felices. ¿Qué tipo de obra nos vamos a encontrar? Porque hay mucho de esto que decíamos, ¿no? También de cuestionarse un poco, de ver cómo son las cosas, de poner cada uno también su reflexión, ¿no? Totalmente. Digamos, recién cuando hablábamos, él pensaba en cómo nació un nuevo lenguaje de nosotros. No es un lenguaje que cada uno impuso o no es una imposición personal de la estética de cada uno, sino es un lenguaje conjunto. Entonces el resultado va a ser ese. El resultado es esa búsqueda de ese lenguaje y donde se habla de nuestra identidad, nosotros cinco somos amigos, de nuestros países, de la forma de hacer teatro, del arte en general y también de la política en nuestros países. Todo eso como atravesado en una situación más... ya hemos hablado de una forma un poco, para nomenclarla, más documental.